Capturan a joven por intentar asesinar a su madre para quitarle 1.400 dólares y un teléfono celular. El joven, junto a su novia, golpeó a su madre con un martillo y huyó pensando que la mujer había muerto, llevándose consigo el dinero y el celular de la víctima. La Policía Nacional Civil puso bajo arresto a un joven que intentó quitarle la vida a su madre para quitarle el dinero en efectivo y un teléfono celular. La novia del joven y un vecino participaron en el crimen, por lo que también fueron capturados. La institución policial señaló que el joven fue identificado como Jonathan Vladimir Román Medrano, quien es acusado de intentar quitarle la vida a su madre para quitarle 1.400 dólares y un teléfono celular. El joven fue ayudado por su novia Aida Marisol Portillo García en el intento de homicidio. Según las autoridades policiales, el hecho ocurrió cuando, aprovechando que la madre estaba bañándose, los jóvenes se acercaron por sorpresa y golpearon con un martillo en la cabeza. La madre quedó inconsciente y pensando que había fallecido, ambos huyeron con el dinero y el dispositivo móvil. La policía asegura también que un vecino del joven y su madre, identificado como José Iván Sorto Rodríguez, ayudó a los jóvenes a esconder el dinero en su propiedad, por lo que también fue puesto bajo arresto. Los tres detenidos serán acusados del delito de intento de feminicidio y podrán recibir una condena superior a 30 años de cárcel. El vecino también será señalado de coautoría en hecho delictivo.